Juan, dos, pa' ti, los cubanos. Toma. Bailando, bailando, vamos. Suavecita, con un ladrillo así. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mamí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo el poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana llevándole su saludo a la palma y al escudo y a la bandera cubana y a la bandera cubana. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana me pira y me canto a Cuba, querida, la tierra de mis amores. Y me canto a Cuba, querida, la tierra de mis amores. Pásalo, alegría. Cómo me divierto. Ay, por qué no me invita. Vamos a ver. Baila. Un pasito para ganar que te hagan. Vamos. Mueve, te flujo, perezoso. Vamos. Mueve. ¿Dónde está tu corazón? ¡Vamos, pelón! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, pelón? ¡Opa! Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro y a la esperanza perdida y a la esperanza perdida y a la esperanza perdida. ¡Vamos, pelón, pelón! ¡Vamos, pelón, pelón! ¡Voyas! En noche de romería impiro a los robadores cantantes y bailadores gozan con el zapateo y se olvidan de morfeo para tributarme honores para tributarme honores ¡Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que impida! ¡Le canto a Cuba, querida, la tierra de mis amores! ¡Le canto a Cuba, querida, la tierra de mis amores! ¡Élzalo! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Eso es! ¡Sabroso! ¡Quíbalo! ¡Sabroso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Para que goce! ¡Ahí! ¡Cintura, cintura! ¡Oh! ¡Ahora me encuentro en Caracas y entre orquestas ha gustado del chayacha disfrazado pongo una nota cubana pongo una nota cubana Así como en la sabana mi música espiritual viene de Cañaveral representando al Mambí y a la tierra de Martín y a la insignia nacional y a la insignia nacional ¡Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que impida! Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores ¡Oh! ¡Cabroso! ¡Señor!